¿Cómo puedo decir, Señor, si alejarme de tu amor? Nunca encontraré, Señor, un verdadero amor. Tú llenas en mi vida y en ti la verdad, te encuentro, Señor, estás toda herida y mi corazón. Limpiaste, Señor, mi corazón y mi gratitud es para ti, pues tú eres vida, pues tú eres vida, pues tú eres mi Dios, pues tú eres mi Dios, pues tú eres perdón, pues tú eres perdón, tú eres amor, tú eres amor. Tú llenas en mi vida y en ti la verdad, te encuentro, Señor, me sanaste toda herida y mi corazón. Limpiaste, Señor, y toda mi alabanza y mi gratitud es para ti, pues tú eres vida, pues tú eres vida, pues tú eres mi Dios, pues tú eres mi Dios, pues tú eres perdón, pues tú eres perdón, pues tú eres amor, tú eres amor. sí a mi alabanza y mi nieto. A la vez estaré, pues tú eres mi Dios, pues tú eres perdón, pues tú eres mi Dios, pues tú eres perdón, pues tú eres mi Dios, Pues tú eres perdón, pues tú eres perdón, pues tú eres amor, pues tú eres amor ¡Suscríbete al canal!